Giovanni, por favor. Giovanni, Giovanni, ya. Giovanni, ¿qué haces? ¿Pero qué te pasa, Giovanni? Por favor, Giovanni, ya. Giovanni, déjame moverlo. Giovanni, baja eso ahora mismo. Ahí va, ahí va. Deja de jugar con eso, caray. Bueno, desconectalo, ya. Bájalo, bájalo, bájalo. Está agarrando altura. Ay, Giovanni, no es posible. Ya, 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 ya. Es que no puede ser que juegue con el partido. Todavía no sé por qué me dejé convencerlo, la verdad. Ay, pues bueno, ya era hora de que hiciera algo bueno, culoche. Roberta, por favor. Papá, pero mira qué dedo movió, ¿qué hizo? Ya no sé mejor. Sí, por favor. Sí, por favor. ¿Qué no puede ser mejor? Yo quiero saber. Por favor, ya va, mi la voz. ¿Y quién no te escuchas? Roberta, déjalo, ya. Oye, espérate. Pero es que se ve como muy, muy pálido, ¿no? ¿Por qué no? Ya sé, ¿por qué no le ponemos un poco de color? ¿Qué color, Roberta? No lo peguiste. Ya, Chucky Barrendera. Mejor que no la de la parca. Mira, para que luche, cagan las piezas. ¡Cállate! No recorrer a todos. No, es que... No, seguro de que le encanta ir a ese nuevo lugar. ¿Qué hacen aquí todos? El paciente necesita descansar. Sí, por favor. No, yo no voy a salir, papá. Sí, señorita. Nada más queríamos verlo, visitarlo. Sí, lo siento, pero no puede recibir. Pero pues el cariño le hace llevar a los huevos. Por eso México está con los huevos. Ok. Gracias. Diosito. Por favor. Te pido que se despierte. Que no lo alivies. Que todo vuelva a ser como antes. Por favor, Diosito. Mi amor. Tengo que decirte. Tantas cosas. Por favor, no me vayas a dejar nunca. Tengo que pedirte perdón por haber dejado de ti. Tengo que... Tengo que quererte mucho. No te vayas. Por favor, despiérdate. Por favor, despiérdate. Tengo que decirte cuánto te amo. Te amo, Miguel. No me vayas a dejar. Por favor, no me vayas a dejar nunca. Miguel. Miguel. Bebé. Te amo. No. ¿Me escuchas? Miguel. Miguel. Te encuentro despierto. Me dices lo siento. Con una lágrima de... Miguel. Miguel. Aquí estás Aquí estás Estás bien Estás bien Me estás viendo Me estás viendo Gracias ¿Qué pasó? No sabes No te acuerdas de mí ¿Qué? Yo soy Yo soy Una compañera De mi colegio Tú Estás en un colegio Y Y tienes muchos amigos ¿Dónde estoy? ¿Te acuerdas de tus amigos? Ellos están aquí fuera Y te quieren ver Y tal vez si los ves a ellos Se lo recuerdas ¿Te sientes bien? Solo estoy Pero ya estás bien Estás bien Voy a hablarle A la doctoria Y a tus amigos ¿Sí? ¿Sí? ¿Te sientes bien? Ahorita vengo Doctor Rosy Miguel despertó Voy para la cama Miguel se despertó Ya va a venir el doctor ¿Te sientes bien? ¿Qué pasa? El doctor despertó ¿Despertó? Por favor, espere afuera No, amor Espere afuera Tranquila Por favor, espere afuera ¿Qué pasó? ¿Por qué estás ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué van tantos doctores? ¿Qué pasa? Miguel despertó ¿Qué? ¡Guau! 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 Mamá, antes, qué bueno ¿Qué te pasó? ¡Guau! ¡Mamá, Miguel despertó! ¡Guau! ¡Guau! Tenía que pasar Tenía que pasar Tenía que pasar ¿Qué te pasó? ¡Guau! Suba en silencio, por favor Estamos en un hospital, ¿sí? Si no, vamos a tener que sacarnos Sí, silencio Oye, ¿Qué es esto? Mira, mira ¿Qué es esto? Pero entonces, si ya despertó Debería estar feliz ¿Por qué trae esa cara de velorio? ¿Qué pasa? Miguel No se acuerda de quién soy ¿Cómo? No se acuerda de nada El doctor dice que tal vez Cuando lo revisen Y ustedes lo vean Tal vez de ustedes Sí se acuerda Tranquila Vas a ver Es porque acaba de despertar Pero se va a poner bien Se va a pasar bien Tranquila Tranquila Ven, venía Vamos a que tome salida Y ustedes guarden silencio Ya tengo